Hey yo, se está on the prophet, en la repetición de género, lo pandillero cabrón, el magistro de la calle, soy yo, Mati Nassau, cante cabrón Si no dicen pandillero, si no dicen pelión, el borracho del callejón, que les importa si se lo lleve el corazón, con el instinto de calle aquí presente Hey yo, nosotros somos los matacerdos de nassau, el bajo pandillero y corazón, pandillero se nace, no se hace, desde el vientre de tu madre, ya naces con hambre, para ser un puto en el desmadre El rey de los padres, matacerdo con hambre, en la sangre se lleva mucha adrenalina, pandillero a mucha rima, quien se lo quiere, se lo come mucha clima, jalamos mucha gente a la onda, y se van a convertir en guerreros de la calle a mucha hondra Yo pa Si no dicen pandillero, si no dicen pelión, el borracho del callejón, que les importa si se lo lleve el corazón, con el instinto de calle aquí presente, cabrón Nosotros somos raros, honrados descarados, pero en una bronca, los brutos más rayados, el machetero más parado, tirando variada como nadie no nos ha ganado, la máxima autoridad, con mucha prioridad Los de la calle vamos a convertir todos en un caos, nosotros no andamos con puntos, lo importante es que nos mantengamos juntos, la más grande en familia, y van a ver que a uno de la ghetto nadie no nos humilla Si no dicen pandillero, si no dicen pelión, el borracho del callejón, que les importa si se lo lleve el corazón, con el instinto de calle aquí presente, cabrón En el barrio claro se destaca, se vive o se mata, hasta la más pinche rata se hace la marcha, grandes guerreros se ponen en marcha, de flow pandillero mira la facha, la calle de sangre se mancha, la vista se opaca, y la mente ataca Si no dicen pandillero, si no dicen pelión, el borracho del callejón, que les importa si se lo lleve el corazón, con el instinto de calle aquí presente, cabrón El más diestro de la calle primero, el burgo maestro incandescente de la selva silvestre, con rayos infinitos a muerte, mira mis habilidades, quieres que te demuestre, el wow pandillero es fuerte Si te salvas hoy es por un poco de suerte, en esta extensa maleza, yo soy el más grande, atónito de la realeza, victicia y nocturna Oye papi, que te quede algo bien en claro, en un hotel naguetón en Seúla, va Soy el cartel Maggi, va DJ Nene Bull Rekord Oye, este es teatro de CAE, masacre lirical, con el new flow Para el currillo de la CAE, representándole duro Desde nazón, hecho maquino, ¿quién lo va a creer, ah? El cartel Maggi Yeah 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 Yeah